Y siempre en el ámbito internacional, en China se ha dado a conocer de un brote de neumonía no diagnosticada en menores de edad. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud, quien solicitó información al país asiático, después que conocieron que múltiples hospitales están sufriendo una fuerte tensión por dicha enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que solicitó oficialmente información a China sobre un brote de neumonía no diagnosticada en menores de edad en el norte de ese país. La OMS ha pedido conocer las tendencias recientes en la circulación de patógenos conocidos y la carga actual de los sistemas de atención sanitaria, entre otros puntos. Esto luego de que la noticia de que múltiples hospitales en China están sufriendo una fuerte tensión por un brote de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing. El Sistema de Vigilancia Mundial emitió una notificación indicando un brote de esta enfermedad respiratoria en niños, sugiriendo que la enfermedad podría estar circulando en entornos escolares, dada la ausencia de casos en adultos. De acuerdo a la información brindada por medios locales, los pacientes infantiles presentarían fiebre alta y desarrollo de nódulos pulmonares, aunque sin síntomas habituales como la tos. La hipótesis de que el brote esté vinculado a neumonía atípica gana fuerza, ya que este patógeno ha mostrado un aumento en China tras el primer invierno sin las estrictas medidas de confinamiento por COVID-19. Medios internacionales indican que países como Reino Unido y Estados Unidos también han experimentado incrementos en enfermedades respiratorias tras el levantamiento de restricciones pandémicas. Medios internacionales indican que países como Reino Unido,